Radio Andúja No vamos a estar por aquí No vamos a estar por aquí recordando Ver la temperatura que tenemos Por eso hoy vamos a hacer un repaso Como siempre, primero Para la temperatura Y el tiempo que hemos tenido en estos días Bien, pues la semana empezó con temperaturas Bajas, las máximas Sobre todo con máximas de 9 grados El 14 el lunes Y precipitaciones con 5 litros Las máximas empezaban a subir Ya conforme avanzaba la semana Con 12 grados y medio el martes Y ayer con una máxima de 13 grados y medio Las mínimas pues también subían Por el tema de A primera hora de la mañana Pues cielo encapotado Y hacían que no bajaran las temperaturas También tuvimos precipitaciones el miércoles El martes, perdón Con un litro y ayer con dos litros Muy bien Y ya mucha gente estará atenta Porque quiere saber En lo que, bueno No es lo que queda Porque acaba prácticamente de empezar Y para muchos también empezará O ya esta tarde, esta noche o mañana Este puente A ver qué tiempo les va a hacer Bien, pues la situación de hoy jueves De cielos nubosos Con precipitaciones con precipitaciones débiles durante la noche Con máximas de 15 grados y mínimas de 10 Mañana viernes durante la madrugada Tendremos precipitaciones débiles y que en algún momento podrían ser moderadas Abriéndose claros conforme el día Con máximas de 17 grados y mínimas de 9 El sábado Intervalos nubosos Con más claros que nubes Y temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 6 Y el domingo Más o menos la misma situación Con intervalos también de nube alta Con más claros que nube Y con posibilidades de niebla Con máximas de 20 grados y mínimas de 7 De acuerdo Y ya para dentro de unos días Saldrá un poquito más el sol O no Ya para la semana que viene Aunque todavía queda un poco Ya sabemos que esto cambia Pero por hacernos un poquito Una idea Pues sí, parece que a partir del lunes Las temperaturas sobre todo Empiezan a subir Con máxima en torno a los 22 grados El lunes y martes Las mínimas pues serán algo fresquitas Siempre y cuando pues parece que esos días también La niebla puede ser persistente Y si levanta la niebla Pues tendremos Temperaturas agradables Y fuera de lo normal para la época del año Parece que el miércoles Entre miércoles y jueves Nos podría visitar de nuevo otra borrasca Que dejarían precipitaciones de vele Pero en principio poca cosa Bueno pues estaremos muy atentos Como siempre Al menos ha quedado claro Que para este puente Así un poquito de nubes De temperaturas fresquitas Y poquito más A ver Es lo que toca Se puede disfrutar igualmente Muchísimas gracias Antonio Como siempre Pues nada Y por lo que vamos a hacer Que pase buen puente Y ya hasta la semana que viene Muy bien Pues ya nos veremos Nos Escucharemos Escucharemos Que nos vemos casi todos los días Pero Hablaremos El viernes que viene Muy bien Muchas gracias Hasta luego Venga hasta luego Gracias En Radio Andújar Nos damos cuerda todos los días Así Nadie nos para Tchau 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 ¡Gracias!